En el juego de tres jornadas en la Liga MX hay cinco líderes en la tabla de posiciones y dos de ellos se van a enfrentar este sábado cuando el Toluca visita al Pachuca en la bella AERROSA. Claro que sí, ahí tendremos la transmisión este fin de semana de este partido desde Pachuca. Te voy a decir algo, este partido puede que sea de muchos goles, pero vamos a ver lo que dice Cristante, el técnico del Toluca, porque se están preparando para un peligroso Pachuca. Adelante con las reacciones. Sí, es un rival complejo, un rival que tiene buen fútbol, es rápido, trabaja muy bien en función de sus individualidades, entonces siempre digo que individualmente no nos podemos poner en la cabeza de competir. En el estadio Hidalgo siempre Pachuca se hace muy fuerte, es un equipo muy dinámico, pero igual a nosotros nos conviene porque nos deja jugar y podemos ir a hacer un gran partido, jugar al tú por tú y hay que hacer contones a la hora de definir. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. Órale. Órale. ¡Gracias! ¡Gracias!